En este video voy a mostrarte cómo activar los datos móviles Samsung. Para poder hacer esto, lo que deberemos hacer será dirigirnos a ajustes. Deslizamos desde arriba de todo de la pantalla de nuestro celular hacia abajo. Una vez aquí, buscamos el ícono del engranaje que nos enviará ajustes. Aquí está, arriba de todo, a la derecha. Ya estando en esta pantalla, buscamos el apartado que se llama conexiones e ingresamos allí. Después de entrar, vamos a donde diga uso de datos. Entramos. Y aquí, deberemos asegurarnos de que la opción que dice datos móviles esté habilitada. Una vez que la habilitemos, volvemos atrás. Y se habrán habilitado los datos. En caso de que en algún momento no funcionen, puedes probar deslizando desde arriba de todo de tu celular hacia abajo nuevamente. Aquí, presionas sobre este ícono para habilitar el modo avión. Luego, presionas nuevamente. Y el celular volverá a buscar la red de datos móviles. Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias. Gracias. Gracias.